estamos de regreso queridos amigos de éxitos y vía zoom desde California en los Estados Unidos tengo a Marianela Maldonado, Marianela es la directora y la guionista de la película Los niños de las brisas, si ustedes no la han visto yo los invito a que la vean, es una película maravillosamente hecha, bellamente concebida y realizada, así que primero te doy la bienvenida pero quiero felicitarte porque qué película tan buena, tan conmovedora y tan ajustada a la realidad venezolana Bienvenida Marianela, gracias por invitarnos, buenos días Hola Carolina, buenos días, muchísimas gracias por la invitación a tu programa, excelente y gracias por tus palabras tan bonitas Tú sabes que yo fui a ver la película con algo de prejuicio porque me habían dicho que la película destrozaba el sistema de orquesta y yo soy, pero bueno, militante del sistema, o sea yo he defendido el sistema desde que empezó el sistema y yo decía no puede ser que, y resulta que la película no destroza ningún sistema, más bien la película lo que hace es poner que la redención de esos niños de las brisas que es un barrio paupérrimo de Valencia, la salvación de ellos es la música Absolutamente, sí, el proyecto se inicia en el 2009 y la intención siempre fue mostrar el impacto que el estudio de la música tenía en los niños y su familia Cuando yo visité esa pequeña orquesta a mí me conmovió muchísimo porque eran unas familias primero muy bellas con mucho amor a sus niños y además todos creyendo en la música como una manera de redimirse en el mundo pero también de salir adelante, una inspiración, un sueño, y me conmovió muchísimo porque encontraste también con la realidad que ellos vivían y que siguen viviendo, que es bastante compleja y difícil y no sé, eso es allí de donde surgió la idea, ¿no? De realmente entender un poco cómo en estas dinámicas tan adversas que estamos viviendo en Venezuela la música puede ayudarte y darte un sueño Claro, pero es que además la música tiene un ingrediente adicional que no solamente es el niño que toca el instrumento es un círculo virtuoso para toda su familia porque la familia se siente orgullosa, porque la familia está presente o sea, se involucra y es realmente conmovedor ver cómo apoyan esos niños porque además tú ves que ahorita están dando la talla en todas partes del mundo muchachos que de repente salieron de un barrio como Las Brisas Absolutamente, y era conmovedor, mira, los padres además se aprenden las piezas musicales los músicos, se aprenden de las corcheas, semicorcheas y tú los ves emocionados con la música y no solamente eso, sino que quizás muchos de estos chicos no van a convertirse en músicos pero el acompañamiento que hace la música los ayuda realmente a poder seguir cualquier carrera que ellos elijan o cualquier profesión, o cualquier oficio porque te da la disciplina, te da la determinación entonces claro, hay muchas cosas por supuesto, cuando yo empecé a hacer esta película no sabía que nos iba a deparar el futuro o sea, tú empezaste la película con una idea y cambiaste el guión a mitad de camino por todo lo que pasó en el país sí, o sea, no es que cambiamos el guión sino que, ya, un momentito, perdón no es que cambiamos el guión sino que, claro, ¿qué pasó? que como la idea era entender cuáles eran las adversidades y las dinámicas conflictivas que estos niños y sus familias iban encontrando lo que yo no podía predecir es que iban a ser tan inmensas y tan grandes y tan difíciles ¿sabes? porque realmente el retrato que se hace sí, es un retrato yo lo veo como un retrato de una generación porque estuvimos 10 años siguiendo y empiezan los niños cuando tienen 9 o 12 años y terminan adultos, ¿verdad? pero también es un retrato del país y del contexto y de lo que la gente tuvo que atravesar en esos momentos para sobrevivir entonces, claro, por supuesto, empieza con una historia donde hay todo este sueño musical pero termina como una historia de sobrevivencia donde la música también ¿y qué es lo que les permite sobrevivir? la música la música es impresionante, realmente Mariana, quédate ahí que vamos ahorita a oír música justamente hablando ya venimos contigo ya venimos con Marianela Maldonado directora y guionista de Los Niños de las Brisas continuamos, queridos amigos de Éxitos estamos conversando con Marianela Maldonado ella es directora y guionista de la película Los Niños de las Brisas si no la han visto todavía se las recomiendo porque hay varias actividades y están poniéndola en distintos lugares entiendo que ahorita está en el trasnocho cuéntame sí, ahora está en el trasnocho por una semana desde el 28 de junio también está en Patio Trigal que tenemos varias funciones en Valencia en el Trigal la vamos a tener en Barquisimeto una semana entera estamos en Maracaibo o sea, después que estuvo en los cines comerciales ahora nos tenemos en espacios culturales en espacios comunitarios y si nos siguen en nuestra página de Instagram y Twitter ahí damos información de dónde están pasando la película en diferentes lugares ¿Cuál es la página? dile para que la sigan sí, la página está en inglés porque esto es una coproducción también con Inglaterra y Estados Unidos se llama Children of las Brisas pero si la buscan Niños de las Brisas igual los va a llevar allí a la página mira, yo creo que yo dije algo malo porque yo dije que tú eres la directora pero la directora es Luisa de la Ville ¿verdad? no, no, la productora ah, ella es la productora ok, ok o sea, que tú sí eres la directora y la guionista ah, ok, ok de repente pensé que me había equivocado exacto, la productora es Luisa de la Ville que bueno, hicieron un trabajo extraordinario de verdad porque y además o sea, cuando ustedes empezaron ¿cuál era el proyecto, Marianela? porque era pasar 10 años trabajando en esto no, yo pensé que íbamos a pasar unos 5 años pero a mí me interesa muchísimo el documental narrativo que es el documental que sigue vidas ¿sabes? personas en su en su vida cotidiana porque siento que que lo personal siempre nos narra mucho más que tú sabes que de pronto hacer un documental donde hay expertos y gente contándote y narrándote una situación siempre es mucho mejor contar la historia desde el desde el punto de vista intimista más humano entonces sí yo pensé que podíamos estar unos 5 años y que mi idea era acompañarlos a los niños hasta una gran orquesta ¿no? y ¿y cómo los ¿cómo los escogiste? o sea, hubo algún criterio tenía que ser de las brisas entiendo o no ¿cómo fue eso? mira realmente todo fue bastante intuitivo y espontáneo y se fue dando y primero yo fui a Caracas estuve en el Centro de Acción Social para la Música y conocí muchos muchachos bellísimos pero veía que estos chicos ya estaban muy encaminados ya estaban allí y ya ya habían ya estaban seguros de que ellos iban a ser músicos ya tenían 15 16 años ya tenían 10 años en el sistema entonces yo estaba tratando de buscar una historia donde estuviera como más empezando ¿no? este proceso y fue así que llegué a las brisas ¿no? y sí seguían varios niños seguían 6 o 7 chicos y realmente la conexión con cada uno de ellos fue el deseo que ellos tenían de contar su historia que tú lo ves cuando te invitan a tu casa que sabes quieren que tú participes de su vida y como además esto fue un proceso donde al principio por supuesto ellos le hablaban a la cámara o me hablaban a mí porque obviamente no entendían muy bien qué era esto y luego se acostumbren a que la cámara siempre está allí y entonces se vuelve como filmar su vida cotidiana de una manera mucho más relajada por supuesto con mucho respeto pero y y hasta los límites de la privacidad que ellos nos ponían sabes pero si estamos allí haciendo ese acompañamiento de la vida cotidiana entonces fue más o menos así y porque al final son estos tres chicos primero ellos eran los más grandes de los chicos que seguí y los que llegan a un momento donde tienen que tomar decisiones más difíciles cuando ellos llegan en el 2016 audicionan a esta gran orquesta y había todo ese sueño en medio de tantas dificultades que había en ese momento en el país por lo que ocurre entonces obviamente teníamos que seguir acompañándolos ¿no? y uno un par de los muchachos hubo un momento en que se agotaron también uno se salió de la música el otro siguió pero estaba como que de pronto no tenía la misma disponibilidad que ellos entonces así se fue llegando a estos tres chicos ¿no? también yo seguí tres dos profesores uno de ellos tiene una historia preciosa y me dolió muchísimo sacarla de la película pero al final menos es más ¿no? cuando tú narras tres historias y tienes el espacio para narrarlas bien si hubiésemos puesto demasiados personajes también se den y ahí la edición hace un papel importantísimo te voy a tener que invitar otro día para seguir conversando porque no acabó el tiempo pero yo ya quiero felicitarte nuevamente y de verdad amigos si no la han visto los niños de las brisas vayan a verla porque es un pedazo de historia narrada con la música como hilo conductor gracias Marianela por habernos acompañado en la mañana gracias de verdad un abrazote nos vemos pronto también claro que sí despedimos a Marianela Maldonado vamos a oír música ya venimos gracias por ver el video vamos a ver vamos a ver